¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferiando con... Melania Baby Vamos a reaccionar a Junior H y lloro Tiene buena pinta la canción No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la mire Y poco a poco bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender El por qué ahora ya no estás Y lloro Pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche El video se ve con una calidad pero brutal Las rodillas que hacen son bacanes No, no, como que tristes Mucha melancolía le mete ahora a cantar Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme llanto Haciendo como que no duele tanto Que bonito garra por mi madre Escúchame, todo el video está criminal, se ve calidad Me gusta su outfit, mira, todos los outfits, cuidado, las tomas, todo. Y ahora me siento solo, y aunque a veces a la noche me lloro, que verás porque ahora me siento solo, y aunque a veces tomando no la aguanto, y me dice que no será pa' tanto, y yo intentando contener el me llanto, haciendo como que no duele tanto. Oh, que chévere, me gustó. La vídeo tuvo acá, ¿no? Sí. La rago en corazón. Ah, qué buen video. Qué buen video. Qué buen video y qué buena canción. Sí, la de sube estuvo chévere. Me gustó, me gustó este último, no sé si es su último tema. No. Cuatro días, sí. Está muy bueno el tema, siento que tiene mucho feeling. Yo siento que Yundora H tiene mucha interpretación bacana para este tipo de temas. Qué feeling. El instrumentar la guitarrita, bueno, el video estuvo alucinante eso sí, ¿no? Me gustó el final del video. Qué bueno, qué bueno. Acabo de cierre el lujo.